Estamos en los últimos días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y él, juntamente con todo su gabinete, sigue trabajando arduamente para dejar todo en manos de la nueva presidenta de México. Ante esto, hace unos días, el presidente se reunió con los legisladores de Estados Unidos de los partidos demócrata y republicano, donde coincidieron en que deben mantener la política de cooperación y buena vecindad, que ha resultado benéfica para ambos pueblos y naciones. Ya que durante el primer bimestre del año, México se afianza como el principal socio comercial de Estados Unidos por encima de China y Canadá, al alcanzar una cifra récord de exportaciones. Ante este tenor, el presidente López Obrador sostuvo un encuentro con políticos de Estados Unidos en Palacio Nacional, donde los estadounidenses cuestionaron al presidente López Obrador sobre qué estaba sucediendo con el Poder Judicial de la Federación, ya que últimamente ha estado sonando mucho de este tema a nivel nacional. Ante estos cuestionamientos, el presidente le contestó de una manera muy clara y concisa a estos políticos que los dejó con boca cerrada. Ya que como él mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones, que su pecho no es bodega y dice todo lo que piensa. Y hoy, en la conferencia mañanera, el presidente narró cómo con autoridad moral les contestó a estos políticos estadounidenses que, sin duda alguna, no les gustó. ¡Veamos! Antier, estuvieron conmigo legisladores de Estados Unidos y fue una pregunta. también a partir de la manipulación. ¿Qué está pasando con el Poder Judicial? Nada. Lo que está pasando es que se busca que los jueces, los magistrados, los ministros ciudadanos sean electos por el pueblo, porque eso es la democracia y se les está dando la oportunidad a ellos de que participen. Bueno, pero acabamos de tratar el tema del narcotráfico. Luego les voy a poner tres ejemplos de los jueces. Uno, luego, ¿conocen ustedes a Caro Quintero? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Eran como 11 legisladores estadounidenses, senadores y diputados y de los dos partidos. Bueno, pues resulta que al señor Caro Quintero, en el gobierno anterior, en la noche del viernes, ordenan que lo liberen. Eso se llama y se aplica en México desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, y es parte de las violaciones a la Constitución y la falta de justicia y parte de la corrupción. Eso se le llama sabadazo. Un lío para las traductoras, pero hablo hasta despacio para que dé tiempo de aclarar que es un sabadazo. Bueno, se libera y les llega la noticia a ustedes, Estados Unidos. Al departamento de justicia, el departamento de justicia, el departamento de Estado. ¿Qué hicieron? ¿Cómo? Sí, la DEA y otras agencias. Y a buscar al señor Caro, que también, ya grande, en vez de irse a descansar, va a esconder y descansar. Todo indica que seguía participando y se le volvió a detener. Pero esto lo hace un juez. Hace poco, les comento, el hermano del líder de una organización que seguramente ustedes conocen o han oído hablar de ella, que se llama Jalisco Nueva Generación, el hermano del dirigente. Es detenido y un juez ordena que se le libere y se le tiene que dejar en libertad en 24 horas. Y el juez no duerme hasta que sale de la cárcel este señor. Bueno, hace 15 días esto se lo el hijo de uno de los dirigentes más importantes de la delincuencia en Guanajuato. Igual un juez también un sábado ordena que se le libere y está pendiente no duerme y amenaza a los encargados de la cárcel que si no obedecen la resolución van a ser sancionados y los sanciona porque se pasa el tiempo una hora dos horas de lo que él había otorgado como plazo para liberarlo. Creo que los multaron con 25 mil pesos a los de los a los de este reclusorio y lo dejaron salir. Entonces ya no les hablé que era mucho es decir imagínense de que hay jueces que amparan a empresas eléctricas para que se le cobre más por la luz a la gente ya no les dije hay este magistrados que no otorgan órdenes de aprehensión a quienes la fiscalía considera que participaron en crímenes de Estado ya no alcancé a decirle hay ministros que guardan en su escritorio expedientes para que los grandes empresarios y banqueros no paguen impuestos entonces eso es lo que está de por medio cuál violación a Estado de Derecho si eso no es Estado de Derecho eso es Estado de Chueco Estado de Cohecho y lo que se busca es resolver ese problema porque si no pues va a ser la misma puerta giratoria y lo mismo de siempre solo castigar al que no tiene con qué comprar su inocencia el que tiene dinero como se decía antes en los pueblos cuando has visto un costal de dinero en la cárcel los que tienen pues son impunes gozan de impunidad entonces eso es lo que se busca cambiar más añadidos que tienen que ver con lo mismo con la deshonestidad el que estén violando la constitución que estén ganando cuatro veces más que el presidente los ministros de otras cosas el que la presidenta de la suprema corte va a una cena a la casa de otro ministro una casa de lujo en las lomas y se entrevista con el presidente de un partido cenan y seguramente llegan a acuerdos que por cierto debería de informar la señora de que hablaron y además como es que aceptó ir a esa cena en pleno proceso electoral es interesante lo que está sucediendo pero es muy importante para la vida pública estamos todos aprendiendo mucho todos es un proceso de enseñanza aprendizaje este y hay que seguir si 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 porque este pues son gentes inteligentes este y si se habla claro y no se anda a uno por las ramas hasta les reclamé de un reportaje que creo que hizo también el New York Times porque ahora está este la situación de México también 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 que este que se están viniendo a vivir y a trabajar de Estados Unidos y ahora hay una campaña para que no se vengan a México imparable porque este cada vez llegan más estadounidenses y son bien recibidos son nuestros vecinos amigos además allá viven trabajan 40 millones de mexicanos y pues están ya muy entrelazadas nuestras relaciones de amistad de cooperación económica de comercio pues tenemos tres mil doscientos kilómetros de frontera nos necesitamos nos complementamos sin embargo no deja de haber actitud discriminatoria y ahora están creo que los del New York Times lo puedes checar sacaron un reportaje donde supuestamente y es mentira también en eso mienten de que tratamos mal a los estadounidenses que vienen a la Ciudad de México no este llegan a decir que hasta les echamos la culpa de que ya la salsa no pica que ya este por culpa de ellos ya no comemos chile ya no tiene picante la salsa porque a ellos no les agrada y en los restaurantes ya la salsa no pica y que eso es culpa de los estadounidenses o de los que este vienen a vivir a la Ciudad de México o a otros lugares pues quién sabe a dónde van porque yo cuando tengo oportunidad de ir a un restaurante este ahí están los molcajetes con la salsa picante ya está avisan los meseros tenga cuidado este porque esta es muy picante este este es habanero habanero pero hasta eso y fue muy buena pues la 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 reunión es muy buenos termos cerramos con dos cosas este ¿a quién culpaban? a los migrantes en la convención ah sí pero es por eso por lo que estamos hablando aquí hay cuestiones muy propagandísticas que rayan en lo irracional es como lo que planteé sobre las armas ya ¿por qué no este en vez de estar culpando a los migrantes hacen una revisión de la situación de crisis interna en Estados Unidos ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿qué está pasando con el consumo de drogas? ¿por qué no se atiende a fondo lo que origina la muerte de 100 mil jóvenes que consumen drogas químicas y cómo enfrentar eso ¿por qué nada más se dedican a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio tienen un grave problema es el principal problema de Estados Unidos el del consumo de droga con el fallecimiento lamentable de 100 mil jóvenes cada año que busquen respuesta a eso que no volten a ver nada más al sur y ya no pero vamos a terminar no me decías de que había escrito algo este Esquivel Tienes esto para también para irles aclarando las cosas a nuestros adversarios sobre todo a los intelectuales y sabiondos que todavía no alcanzan a comprender por qué la gente apoyó el que siga la transformación les vamos a dar una pista porque un consejo no se le debe de negar a nadie nada más subraya es el último par así llegamos este es un analista que tiene el mérito de ser el primero en los tiempos actuales en trabajar sobre desigualdad social son los estudios más serios sobre la desigualdad en México es del colegio de México y estudió también para los que eso eso les importa no estoy negando que valga la pena no pero estudió en Harvard y si así llegamos a nuestro indicador clave es un artículo mientras que en 12 años de gobierno de la alianza opositora el número de pobres cambiaba a un ritmo de 100 mil pobres más por mes ese es el dato en 12 años del dominio de los conservadores 100 mil pobres más por mes en los primeros cuatro años de esta administración la nuestra la pobreza cambió a un ritmo de 100 mil pobres menos por mes esta es la explicación ya para que o sea administración los primeros cuatro años de esta administración 100 mil pobres menos cada mes o sea sí sí pero sí se entendió no entonces este entre otras cosas y este ya para cerrar por la encuesta última vamos a tirar aceite este tú porque ya es mucho ya ok ya mucha la egolatría van a decir no este nuestros adversarios bueno esta es la reciente la más reciente encuesta de morning console del 15 de julio este lunes pasado y bueno pues se modificaron los números del principio de mes Narendrao Modi que sigue encabezando las preferencias de los ciudadanos en la India con el 69% bajo un punto de la medición anterior Andrés Manuel López Obrador presidente de México que ocupa el segundo lugar tiene el 63% un punto más que la medición anterior Javier Milei de Argentina se mantiene en el 60% este Viola Amhert de Suiza tiene el 52% son digamos los cuatro mandatarios que tienen una calificación aprobatoria de los ciudadanos de ahí para abajo pues tienen menos del 50% de aprobación le sigue Simon Harris de Irlanda con el 47% de aprobación y el 38% de rechazo el nuevo primer ministro de Inglaterra que el Stammer pues subió y está en el 45% 25% de rechazo Donald Toss de Polonia tiene el 45% de aprobación Anthony Albanese de Australia tiene el 42% de aprobación por cierto que se ha visto favorecido también por el tema del caso de Juliana Sánchez y su defensa de la libertad de expresión Pedro Sánchez de España que ahora tiene la polémica con los medios de comunicación tiene el 40% de aprobación frente a un 55% de rechazo Giorgia Meloni de Italia tiene el 40% de aprobación y un 54% de rechazo Dick Schoff de Holanda tiene el 39% de aprobación y un 23% de rechazo Joe Biden que está ahora en la competencia presidencial tiene el 39% de aprobación y un 55% de rechazo Old Christensen de Suecia tiene el 37% de aprobación y un 52% de rechazo Luis Ignacio Lula de Silva tiene un 36% de aprobación y un 55% de rechazo Alexander De Croo de Bélgica tiene 36% de aprobación y 48% de rechazo Jonas Garstor de Noruega tiene 35% de aprobación y 58% de rechazo Cyril Ramaphosa de Sudáfrica el mandatario tiene 33% de aprobación y un 57% de rechazo Recep Tayyip Erdogan de Turquía tiene 32% de aprobación y 58% de rechazo Karnehammer de Austria tiene el 29% de aprobación y 64% de rechazo Justin Trudeau de Canadá también tiene el 29% de aprobación y un 63% de rechazo Olaf Scholz de Alemania tiene 21% de aprobación y 73% de rechazo de la misma manera Emmanuel Macron apenas tiene el 20% de aprobación y un 73% de rechazo el mandatario francés Peter Fiala de la República Checa tiene un 19% de aprobación frente a un 74% de rechazo y Junsu Jeol de Corea del Sur un 16% de aprobación frente a un 78% de rechazo y el primer ministro de Japón Fimo Kishida tiene el 16% de aprobación y un 68% de rechazo esa es la última medición bueno a desayunar gracias Gracias por ver el video.